bienvenidos a su programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad el amor a dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la oración y en los sacramentos vividos en familia por eso estamos seguros que la familia es el cimiento de la humanidad coordinado por el padre roldán antonio sánchez camón conducido por joaquín castro y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar comenzando hola qué tal mis queridísimos amigos sean todos bienvenidos a este tu programa cimiento de la humanidad mira aquí nosotros decimos que trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad transmitimos por el 800 am cadena baja california somos coinonía radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio sus amigos joaquín y anet como cada miércoles en punto de las 9 estamos felices de poder compartir contigo un tema más relacionado con la vida conyugal y familiar tenemos siempre en mente el claro objetivo de poner en tus manos herramientas útiles para que las apliques en tu vida diaria el querer hacer algo es muy bueno pero mira aquí nosotros te motivaremos a que te atrevas a ir más allá cambiando primeramente tú y con ello modificar la forma en que percibes todo lo que te rodea mira puedes ponerte en contacto con nosotros o ver todos nuestros programas pasados a través de los siguientes medios bueno si nos quieres llamar marca al 6 0 8 36 52 en tijuana y si estás en otro estado de la república mexicana también nos puedes marcar marcando la lada 6 6 4 y 6 0 8 36 52 que es el número telefónico aquí en cabina y también mira si tú prefieres puedes a través de internet localizarnos en youtube y en facebook puedes escribir cimiento de la humanidad y ahí te aparece aparecerán como dijo joaquín varios temas el cual puedes elegir para escuchar también nos puedes mandar un correo electrónico de forma privada haciendo algún comentario sugerencia algún tema que quieras que que demos aquí en este tu segmento de cimientos de la humanidad escribe la dirección en forma pegada cimiento de la humanidad arroba hotmail puntocom y para que sigas disfrutando de esta estación coinonía radio mira entra a triple w tj católico puntocom en coinonía seguimos alzando la voz para evangelizar deseamos que tu semana haya estado llena de bendiciones pero si se presentaron algunos problemas tal vez fueron para enseñarte una forma diferente de ver la vida y fortalecer tu fe para llegar a ser así un mejor hijo de dios siempre me encanta iniciar el programa diciendo esta frase que en lo personal me satisface mucho decirla como siempre acompañado de esta gran mujer y yo diría mujerón qué tal anet cómo estás gracias joaquín muy bien gracias a dios gracias a todos los amigos que nos escuchan nos están acompañando a través de la radio y de internet pues muy feliz de estar nuevamente una semana más compartiendo algún tema en este caso pues haciendo el recuento del tema de la semana pasada y por qué no otro tema importante importantísimo que les traemos para esta esta sección del día de hoy es correcto y como ya lo acostumbramos pues al inicio hay que hacer un recuento de la semana anterior cómo nos fue con el tema cómo lo pusimos en práctica qué beneficio le sacamos a ese tema o quizás qué dudas nos surgieron y de ahí pues sembramos la semillita para que te intereses en investigar más sobre ese tema en quizás documentarte un poco más o acercarte a otras personas que te pueden aconsejar relacionado con este tema la semana pasada te presentamos el tema la celotipia enfermedad de los celos y te explicábamos que los celos son la expresión del amor para algunos y el primer indicador de problemas en la relación para otros y tú nos decías anet que entender por celotipia claro la celotipia se basa en los celos compulsivos aquellos que no pueden ser frenados verdad que se definen como aquellos celos que pueden llegar a causar problemas psicóticos y delirios es una enfermedad en la que la persona no se reconoce como un enfermo al hablar de la celotipia ya no se habla de un pequeño cosquilleo decíamos joaquín que nos hace sentir inseguros del amor de nuestra pareja aquí ya hablamos de los celos en otro en otro nivel en un nivel patológico y hasta cierto punto disfuncional es correcto aquí ya hablamos de una enfermedad como tal verdad la enfermedad de los celos decíamos que los celos producen un estado ansioso y de inseguridad ante el temor de perder el afecto o la atención de los seres que diros puede ser transitorio de menor intensidad en la medida en la que alcance una mayor madurez los celos nunca desaparecen en nuestra vida ya que pueden surgir en cualquier momento como parte de nuestra naturaleza aunque de forma moderada sin afectar el equilibrio mental ni el contacto con la realidad la situación se complica pues en el momento en que esos celos que tú sientes se vuelven un calvario dominan tienen ese poder de controlar tu vida diaria desestabilizan tu estado de tal manera que no encuentras la paz en ese momento decimos que ya escalamos al nivel de la celotipia ese celo que decías tú en ese cosquilleo pues ya no es un pequeño cosquilleo verdad es decir son celos compulsivos que te llevan a hacer quizás situaciones o crear ambientes o imaginar cosas que en otras circunstancias no lo harías pero ante el temor de la pérdida de ser amado o quizás de sentir que se está traicionando tu confianza pues estos celos se desbordan es ahí en donde la celotipia cobra su vida por eso es importante conocer este tema para que identifiquemos si nosotros estamos quizás cayendo en la celotipia o nuestro cónyuge nuestra pareja quizás se está comportando como un celotípico o una celotípica Anet pero también tú nos compartías si yo estoy escuchando el programa pues como identifico si soy celoso normal o soy celoso celotípico o ya te pasaste de la raya verdad bueno pues hay algunos indicadores verdad por mencionar algunos que importantes que mencionamos la semana pasada pues es que la persona que tiene celotipia permanentemente está vigilante de situaciones cotidianas revisando objetos personales de su pareja llamadas telefónicas mensajes de texto está al pendiente de lo que hace verdad también este imaginariamente incorpora un tercero de la relación por el cual está reclamando y pues es el sujeto amante en la imaginación del celotípico incluso se llega Anet muchas veces en esta permanente vigilancia en situaciones cotidianas pues a revisar objetos personales de la persona como las llamadas los mensajes los correos es decir se se desborda este interés por querer saber pues lo que el otro está haciendo o cómo se está manejando así es Joaquín también mencionamos uno de la imposibilidad de controlar los impulsos de los pensamientos las percepciones falsas que se que se lo que se le imponen verdad en su mente de que existe un tercero por precisamente por estos celos que compulsivos que está sintiendo además tú nos compartías que en una situación así en la relación de pareja los celos enfermizos o la llamada celotipia producen discusiones quizás diarias ya que el otro se siente incómodo no logra comprender del todo la situación generando impotencia y malestar porque esta persona celotípica Anet como tú bien lo decías es muy invasiva se se no 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 reconoce el límite verdad y se va totalmente a invadir el espacio del del ser amado verdad también percibe interpreta hechos cotidianos de manera muy errónea pero siempre relacionados con los celos está esta percepción e interpretación errónea busca siempre justificar una situación de infidelidad o de engaño o sea siempre está habiendo moros con tranchetes en pocas palabras es correcto compartíamos también que se trata de personas con extrema dependencia afectiva o falta de autoestima quizás también una personal una personalidad débil y muy dependientes que no toleran la idea de estar ni un minuto solo necesitan del otro permanentemente para vivir y el solo pensar en la posibilidad de ser abandonados asume al celotípico en un mar de angustia una pesadilla que lo tortura y no lo deja vivir por eso es importante también te preguntamos bueno y esto tiene cura si tiene cura si si es posible curarse dijimos pero se debe recurrir a profesionales de la salud mental para empezar pues es necesario un diagnóstico inicial que determine el grado de evolución de la patología o sea en qué grado de celos estás verdad es correcto net pero la tarea eso es bien importante porque nos dejaste una tarea muy buena bueno gracias primeramente aquellos que nos compartieron su tarea y que nos dieron algún comentario nos nos ilustra mucho que ustedes nos nos den algún comentario porque es así nos nos indica que les está sirviendo estos temas la tarea fue que durante esta semana que pasó cada vez que te sientas celos de tu pareja escríbelo en un papel y dale un número según el grado de dolor del 0 al 10 al final de la semana analiza todos los que estén por encima del número 5 y la mayoría compartió que sus pensamientos relacionados con los celos la mayoría está arriba de los del número 5 bueno pues bueno es una una buena forma de de automedirnos verdad en qué función están nuestros celos pues muy bien mis amigos el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema diferente el día de hoy les queremos presentar a ver qué les parece esta reflexión relacionada con un tema muy importante en la vida conyugal en la vida matrimonial necesario indispensable fundamental para tener una buena convivencia el tema se titula acuerdo y contrato matrimonial qué tal que te parece bueno me parece muy bien porque en la vida debemos de llegar a acuerdos que nos relacionamos con seres humanos entonces pensamos diferente tenemos que llegar a un punto en donde podamos tener ese equilibrio con el otro bien dice la palabra verdad pueden acaso dos y caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo así entonces por eso el tema es tan indispensable en la relación matrimonial mira esto se va a poner muy bueno te recomendamos que te quedes hacemos una pausa y regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad porque tú lo pediste el grupo de teatro juan pablo segundo teatro con valores regresa con su exitosa producción el velorio domingo 6 de marzo te esperamos a las 11 de la mañana en el monasterio de monte tabor con las hermanas trinitarias de maría carretera libre tijuana tecate kilómetro 145 cooperación 50 pesos reserva tus boletos al 378 20 93 el velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder a beneficio de las cristeras rumbo a la jornada mundial de la juventud cracovia 2016 gracias por tu apoyo conferencia conviviendo con cinco papas con valentina alasraki te esperamos en el auditorio municipal de tijuana en punto de las 5 30 de la tarde martes 1 de marzo valentina alasraki conviviendo con cinco papas pero lo que me marca es la relación también el hecho de que viniera a méxico por primera vez que se enamorara de méxico que volviera cinco veces y entonces para él yo era méxico y yo tuve ese gran privilegio de que claro él me considerara con cariño porque él adoraba a los mexicanos este evento es gratuito invita a la unid y arquidiócesis de tijuana 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización colonia radio alzando la voz para evangelizar 350 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 cimiento de la humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad te agradezco infinitamente que hayas tomado la decisión de quedarte con nosotros para compartir este tema titulado acuerdo y contrato matrimonial antes de ir al corte anet comentábamos con todos nuestros amigos lo indispensable lo fundamental lo necesario que es manejar este tema en la relación matrimonial pero partamos del inicio qué significa un acuerdo bueno mira un acuerdo es un pacto tratado o resolución tomada en común por dos personas o más que buscan un fin un mismo fin un acuerdo o compromiso resuelve el conflicto cuando ambas partes se encuentran un punto medio en el que están satisfechas ese es un acuerdo muy bien entonces quiere decir que siempre tendremos un acuerdo o la posibilidad de un acuerdo cuando haya más de una persona es decir si es uno solo pues no necesitas acuerdo contigo mismo contigo mismo pero en este caso pues como tú bien lo compartes no un pacto tratado o resolución tomada en común por dos o más personas ahí es cuando ya necesitamos este concepto del acuerdo imagínate en la relación matrimonial lo común que debe de ser manejar estos acuerdos si vamos a compartir el mismo espacio vamos a compartir la misma cama verdad la misma cocina la misma sala vamos a compartir el mismo tiempo que tenemos los dos vamos a compartir los mismos hijos vamos a compartir pues todo necesitamos manejar este tema bien para que la posibilidad de encontrar desacuerdos o tener conflictos se vaya disminuyendo ahora eso no significa que no los va a ver por supuesto pero encontraremos si manejamos bien el tema de los acuerdos pues la posibilidad de encontrar soluciones que nos convengan a los dos esa esa forma de encontrar un punto medio verdad que satisfaga las necesidades de ambos mira joaquín todas las parejas pasan por momentos difíciles por crisis de inestabilidad de ajuste y que no pueden ser atribuidos a una sola causa sino que los conflictos pues suelen iniciar cuando las expectativas que tiene un miembro de la pareja hacia el otro no se cumplen y que complicado es esto de las expectativas verdad net ya lo hemos tratado quizás en algunos programas pero muchas veces uno de los dos cónyuges si no es que los dos tienen expectativas falsas expectativas basadas en una ilusión en una idealización idealista o imaginaria que no corresponde a la realidad y cuando de alguna manera se enfrentan a la terrible situación de afrontar la realidad como se presenta pues la expectativa queda muy alta y ahí es donde empiezan los desacuerdos si mira joaquín porque las parejas se unen pensando que su relación no va a cambiar y me refiero a esto que no va a cambiar pues cuando están enamorados en el primer año de enamoramiento pues todo se platican se hablan despacito hay mucho romance y piensan que siempre va a ser así que ella o que él serán los mismos toda la vida que la unión será por siempre y para siempre sin embargo cambia la pareja la relación el amor cambia la rutina cambian los intereses cambian las modas y si los cónyuges no se adaptan a dichos cambios ellos pueden llevarlos a estados de crisis y como consecuencia al rompimiento del vínculo emocional entonces vamos cambiando para bien o para mal y cuando sea para mal pues tenemos que encontrar la forma de resolverlo es correcto también pensamos que los acuerdos pues deben de beneficiar a las dos partes verdad para que en realidad sea un acuerdo beneficioso ceder a ambos ante detalles que no son demasiado importantes para uno pero si lo son para el otro y que facilitará que se cree un equilibrio en la convivencia toda persona sabe verdad hasta dónde puede llegar en su tolerancia y debe ser totalmente sincero al exponerlo es decir al buscar la solución ante un desacuerdo ante un conflicto ante diferentes puntos de vista pues debe ser auténtico debe ser transparente debe de comunicarle al otro realmente lo que está sintiendo para que a través de esta confianza mutua se vayan buscando estos acuerdos que permitan la solución a cualquier conflicto pequeño mediano o grande que se presente esto de los acuerdos joaquín funciona en muchas situaciones como tú lo acabas de decir chiquitos medianos y grandes este situaciones el desacuerdo por ejemplo como exprimir la pasta dental puede ser fácilmente resuelto comprando dos tubos de pasta el tuyo y el mío ¿no? y el mío lo aplasto desde abajo y el tuyo aplastalo de donde quieras otro por ejemplo el escoger una casa para vivir debe de ser un acuerdo a lo mejor tú quieres una casa muy grande y yo pues con una casita chiquita me conformo porque la limpieza es muy batallosa ejemplos como el cómo pasar el tiempo o qué cenar puede ser resuelto con un acuerdo las parejas se encuentran más difícil llegar a un acuerdo cuando se trata por ejemplo ya de situaciones un poquito más grandecitas la relación con los papás o sea con los suegros ¿verdad? cómo criar a los hijos correcto sí que va implica mucho la cultura que cada uno traiga ¿verdad? y su mochilita psicológica cómo administrar la economía del hogar ¿verdad? manejo de las finanzas quién paga todo que es todo un tema muy sensible en las parejas la confianza y las cuestiones de fe esos ya son temas ahora sí que obviamente necesitan un acuerdo pero que no son tan fáciles que ya se necesita un poquito más de meterle cerebro sí aparte de que exista la disponibilidad la disposición el interés de los dos miembros de la pareja para encontrar solución a estas situaciones ahora en la relación misma vamos a encontrar pues una infinidad de situaciones necesarias para pues ponernos de acuerdo desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche hay infinidad de temas que la pareja debe de ser capaz de poder resolver a través de los acuerdos porque hay algo bien peligroso en este asunto cuando no hay acuerdo pues se le manda un mensaje a la pareja que puede ser quizás por un lado pues que no hay compromiso que es algo muy serio que no hay ese interés ¿por qué? porque a veces hay algunos esposos o esposas que ya entran en el ay pues ya ni me interesa ¿verdad? hazle como quieras ay ya no sé nada como que empieza el desdén este desinterés en realidad el mensaje que se le manda al otro cuando no se tiene el interés por llegar a un acuerdo es que precisamente no se tiene este compromiso el segundo es que mis necesidades y deseos son más importantes que los tuyos incluso yo soy más importante que tú cuando se asume una postura unilateral ¿no? egoísta cuando se exactamente cuando se quiere como tú bien lo dijiste el programa pasado jalar agua para tu molino y ver nada más por tus intereses en ese caso pues es evidente que el mensaje que le mandas a tu pareja es que no hay interés de llegar a un acuerdo y por último pues que la relación se vuelve muchas veces complementaria o subordinada ¿por qué? porque como lo manejamos la semana pasada el tema de quién manda en el matrimonio decíamos que cuando manda uno pues hay alguien que obedece y muchas veces esta situación de mandar y obedecer pues llega un momento en el que el que obedece pues se cansa es tanto estar obedeciendo ¿verdad? y quiere también tener pues los mismos derechos que tiene el que manda entonces ahí es donde empiezan a haber estas fricciones así es Joaquín ahora es importante que podamos reconocer cómo se puede llegar a un buen acuerdo esa es una muy buena expresión Anet porque quizás nuestros amigos que nos están escuchando pues se están haciendo la misma pregunta ¿no? se están imaginando una situación actual algo que te esté pasando ahorita en tu relación de pareja algo que tú ves de una manera algo que tú resuelves de una manera algo que tú esperas que se conduzca de alguna manera y tu cónyuge piensa algo opuesto y dices bueno ¿y cómo le hacemos para encontrar estos acuerdos en donde pues se pueda seguir con ese interés dentro de la relación porque es muy feo cuando cuando alguien siente que llegó a un acuerdo perdiendo ¿verdad? porque bien entonces no hubo un acuerdo no hubo un acuerdo porque bien decimos que en la relación de pareja cuando uno de los dos gana en realidad pierde los dos bueno ¿cómo hacerle Joaquín? primero es importante que podamos tener claro que ambos tenemos una misma visión una misma misión metas objetivos en la vida en común en la vida de nuestro matrimonio ayudará a obtener buenos acuerdos si es así Joaquín si tenemos estas mismas ideas es fácil manejar estos acuerdos balanceando los deseos con metas y objetivos claros y precisos además esto contribuye a facilitar su cumplimiento si tenemos claro cuáles son hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos si los tenemos claro va a facilitar que los cumplamos que tú cumplas y que yo cumpla porque si no los tenemos claro y yo impongo mis objetivos y esos son los que se van a llevar a cabo entonces no se van a cumplir porque ni yo voy a hacer todo porque no voy a ser la todóloga ni tú vas a tener el interés de que se cumplan es correcto además si hacemos la la analogía verdad de compararlo con un que inviertes en un negocio claro en donde tienes un socio en este caso es tu pareja pues nadie invierte para perder en síntesis si se quiere que la relación de pareja sea de calidad se tiene que tomar una serie de consideraciones que nos gustaría compartirte contigo regresando del corte para ir como que de alguna manera viendo luz en este tema de los acuerdos de cómo llegar a buen acuerdo exactamente porque nosotros los matrimonios necesitamos por fuerza manejar bien en este tema porque a través de su conocimiento nos vamos a evitar muchos conflictos mira hacemos una pausa y regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de Dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad ven y sígueme un programa dirigido por jóvenes para jóvenes conducido por el seminario diosesano de Tijuana escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por COINONIA RADIO que vengo a proclamar a mi Cristo vivo que tal mis hermanos les habla John Carlos y Alex el Negro de la Cruz de John Carlos Mann y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes e invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por COINONIA RADIO si no si muchas bendiciones apoyemos la música católica que lo bendiga Cimiento de la Humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad regresamos mis amigos mira valiente valiente que te quedas a compartir con nosotros este tema tan necesario en la vida matrimonial acuerdo y contrato matrimonial Anet antes de ir al corte prometimos a nuestros amigos pues compartir con ellos algunas consideraciones necesarias para ir como que de alguna manera dándole luz a este tema de los acuerdos si Joaquín mira te voy a compartir les voy a compartir este punto para que podamos comprender como se puede llegar a un acuerdo como debemos de ver a los cónyuges para llegar a un buen acuerdo marido y mujer son simultáneamente clientes y proveedores mutuos si quieren que su relación sea de calidad hay que reconocer hay que conocer al igual que cumplir los requerimientos el uno del otro en tiempo y forma como se espera o sea si lo vemos así como tú dijiste como negocio entonces somos clientes y proveedores y al cliente le cumples para no perderlo ¿verdad? quiere decir que hay en algunos momentos y algunas situaciones del día que yo soy tu proveedor y tú eres mi cliente y en otras ocasiones será al revés ¿verdad? tú eres proveedor y yo soy tu cliente y si lo vemos así podemos tener más compromiso porque a veces a nuestros clientes reales no les queremos quedar mal porque no les no queremos que nos vean como impuntuales o como incumplidos ¿verdad? pues así es con el esposo o con la esposa que no nos vea impuntuales ni incumplidos ¿verdad? entonces a veces por el exceso de confianza que tenemos en casa pues no importa que llegue tarde no importa que no cumpla no importa que no haga no importa que me desdiga entonces es ahí donde perdemos el enfoque de poder llegar a buenos acuerdos porque llegamos con esa perspectiva de que ¿para qué acordamos si no vamos a cumplir? otra parte importante del acuerdo en una relación de calidad requiere de compromiso mutuo y de una un auténtico enfoque basado en el hacer es decir llegar incluso hasta lo imposible para cumplir con lo que la pareja espera de uno y sobre todo si ya nos comprometimos es decir no podemos nada más comprometernos de palabra tenemos que hacerlo de hecho que nuestras acciones hablen por nosotros que efectivamente yo dije yo dije que lo iba a hacer y lo estoy cumpliendo también para mejorar la relación de pareja se necesitan definir de común acuerdo obviamente los puntos importantes para la relación a lo mejor algún punto importante para la relación es el manejo de las finanzas ¿verdad? la creencia de los hijos los puntos más importantes que ustedes decidan en los que quieren tener una visión igual ¿verdad? medir en dónde se está o sea que se pueda ver si se está avanzando o no dónde se está en la relación a dichos puntos y hacer lo necesario para mejorarlos o sea medirlos ver si realmente realmente estamos avanzando nos hemos quedado estancados o hemos dejado de hacer lo que cada uno se comprometió y una vez medidos poder hacer retomar acciones replantear ¿verdad? también para mejorar y que no se queden estancados o olvidados es correcto ahora siempre se debe de tener en mente que el resultado que se busca es una mayor satisfacción mutua en todos los aspectos que para ambos sean importantes no perder de vista eso que lo que estamos buscando con estos acuerdos es la satisfacción de los dos que los dos como lo vimos en nuestro programa de la negociación pues tengamos un ganar-ganar ¿verdad? que los dos nos lleguemos a satisfechos con el resultado y satisfechos con el proceso que seguimos para llegar al resultado la mejor prueba de que se está avanzando por el camino de la calidad en cuestión del tema de los acuerdos se da en la forma de cómo responde uno ante el otro en las situaciones difíciles es correcto cuando ya no es tan difícil hacer acuerdos entonces vamos bien cuando el acuerdo tira y afloja como se dice y como que no quiere tenemos una diferencia de utilizarnos utilizamos el diálogo y como herramienta indispensable la negociación para llegar a estos acuerdos muy bien ya llegamos a un acuerdo algo que nosotros les recomiendo en nuestros talleres de matrimonios con nuestras parejas es un tema fundamental llamado el contrato matrimonial es decir estos acuerdos Anet no se pueden quedar en el aire y esto sucede con mucha frecuencia mira ya recorrimos el camino de utilizar primero ya tuvimos una discusión ¿verdad? ya tuvimos malos momentos quizás porque no supimos manejar este tema muy bien luego decimos bueno esto lo tenemos que resolver utilizamos el diálogo este compartimos lo que tú piensas al respecto lo que yo pienso utilizamos la negociación y luego decimos bien estamos de acuerdo en este punto y así lo vamos a resolver pero muchas veces Anet eso queda en el aire y a lo mejor lo utilizamos ahorita que está fresquecito pero dentro de cinco meses dentro de ocho meses dentro de un año ya se nos olvidó incluso aquellas resoluciones que tomamos de qué iba a ser que cada uno y en qué medida pues se perdieron y todo este esfuerzo se esfumó por eso es que nosotros le agregamos a este tema del acuerdo lo que le llamamos el contrato matrimonial qué podemos entender por contrato matrimonial Anet bueno pues mira te voy a en pocas palabras te voy a leer una frasecita que define perfectamente el contrato matrimonial te amo cariño pero por favor fírmale aquí firma aquí aquí fírmale papelito habla papelito habla bueno el contrato matrimonial es un acuerdo de pareja que al igual que cualquier otro tipo de contrato tales como el contrato que puedas tener con la compañía de teléfonos o con un socio de negocios es un documento escrito que resume las obligaciones de una de las partes a la otra el contrato pues tiene la capacidad tanto de potenciar como de restringir el comportamiento de los miembros de la pareja basado en tres pilares que son primero el respeto el cónyuge y también a la misma relación el respeto como uno de los primeros pilares necesarios para que este contrato matrimonial o contrato de pareja tenga efecto el segundo es el compromiso asumido libre y voluntariamente nadie te puso una pistola en la frente así es por eso el acuerdo es fundamental ¿por qué? porque si lo llevamos a la práctica así como nosotros lo recomendamos ¿verdad? utilizando el diálogo la negociación y llegando por consecuencia al acuerdo de la libre y voluntaria expresión de tu voluntad significa que lo que al final resolvimos como pareja pues fue de igual manera libre y voluntariamente ¿por qué? porque de esta manera evitamos que alguno de los dos vaya a sentir que fue una imposición y por sentir que fue una imposición luego no quiera cumplir por eso es necesario que una vez que hemos transitado por este camino pues entendamos que este compromiso al que estamos llegando como bien lo dices es asumido libre y voluntariamente por eso recomendamos estos acuerdos ponerlos por escrito también la responsabilidad el compromiso de cumplir todos los acuerdos Anet ¿qué pasa cuando no se cumplen estos acuerdos? pues es irresponsable además también se lesiona mucho el coño así es se lesiona la relación misma la confianza ¿por qué? porque dices oye ¿qué caso tiene hacer todo este proceso hacer pues de alguna manera el ceder y el tratar de encontrar una solución que nos convenga a los dos y bla 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 y al final resolvimos algo si el otro no lo cumple por eso como tú bien lo mencionas la responsabilidad ahí es necesaria el saber que yo me comprometí a cumplir con mi parte con lo que me corresponde y mis acciones hablarán por mí claro sin el respeto sin el compromiso y la responsabilidad pues hay inestabilidad y obviamente se crea un ambiente de inestabilidad y este de desconfianza ¿verdad? ya no hay confianza en que la persona realmente tenga la capacidad para cumplir entonces uno se echa la bolita al otro también ahora la acción de contar con este contrato entre los esposos proporciona una gran certidumbre a la relación ya que al tener por escrito de una manera clara y detallada todos los acuerdos importantes alcanzados pues mira se eliminan las dudas y los malos entendidos además siempre en caso de incumplimientos de alguna de las partes se podrá hacer referencia clara y precisa a cuál fue específicamente el acuerdo no cumplido Anet qué importante es que tengamos en claro que para poder contar con este contrato matrimonial pues vamos a darle en primer lugar certidumbre a la relación porque implica pues que en realidad si estamos comprometidos en este proyecto de vida que si queremos y que si le estamos poniendo todo nuestro interés y por el otro lado también elimina estos malos entendidos es que yo creí yo pensé es que cuando hablamos de eso pues yo me imaginé que tú ibas a hacerlo no es que no me quedó claro yo pensé que no y empiezan los desacuerdos y yo pensé yo entendí yo me imaginaba yo supuse y después estamos discutiendo por eso mismo entonces el poder contar con esta herramienta elimina toda esa incertidumbre mira al regresar continuamos no te vayas tenemos aquí una cita en un minuto regresamos la familia es la principal transmisora de la fe es importante que los padres enseñen a los hijos a orar a conocer y vivir la palabra de Dios especialmente en el amor después de la pausa regresamos con más en cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad porque tú lo pediste el grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con Valores regresa con su exitosa producción El Velorio domingo 6 de marzo te esperamos a las 11 de la mañana en el monasterio de Monte Tabor con las hermanas trinitarias de María carretera libre Tijuana Tecate kilómetro 145 cooperación 50 pesos reserva tus boletos al 378-2093 El Velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder a beneficio de las cristeras rumbo a la jornada mundial de la juventud Cracovia 2016 gracias por tu apoyo Miel Silvestre Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etc Miel Silvestre Coinonía de venta en Coinonía Radio comunícate y haz tu pedido al 608-3652 Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios Cimiento de la Humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad Regresamos mis queridos amigos el día de hoy compartiendo contigo el tema acuerdo y contrato matrimonial ya te comentamos muchas situaciones relacionadas con el acuerdo y después del acuerdo pues desembocamos por consecuencia en lo que nosotros recomendamos que le llamamos el contrato matrimonial o contrato de pareja que es todos estos acuerdos todos eh chiquitos medianos y grandes ponerlos por escrito en un documento que va a especificar claramente cuáles fueron esos acuerdos alcanzados para que en cualquier momento cuando hay alguna duda pues bueno vas y consultas el papelito el documento el acuerdo como se quedó por decir algo ¿dónde vamos a pasar la navidad? ah bueno eso se puede acordar desde enero no tenemos que andar a las carreras en diciembre no desde enero se puede acordar a ver ¿dónde vamos a pasar las navidades? ah no mira pues vamos a pasar este un año con tu familia y el siguiente año con la mía ah bueno ya se ya se ya se llegó a ese acuerdo ah bueno se anota ahí en el contrato en el documento en la cláusula uno se establece que los y ya le pones ahí con tus palabras lo que lo que le quieres poner pero ya quedó claro quiere decir que al final de año no vamos a andar ahí preguntándonos o a las carreras o con dudas o muchas veces que uno planea y resulta que no era con tu familia que era con la otra no no ya quedó claro desde un principio ahora net al momento de que de querer elaborar este contrato de pareja pues que se debe de tomar en cuenta bueno pues hay hay parámetros ¿verdad? como sugerencia podemos mencionar algunos pero pues también van a estar basados de acuerdo a la vida en común que quieran hacer la pareja a la calidad de vida a como quieren este relacionarse también eso va a ser de cada quien pero pues nosotros podemos decirles algunos algunos parámetros que pudieran considerar ¿verdad? y que pudieran ser importantes como la fidelidad ¿verdad? cada quien puede tener una idea totalmente diferente diferente de la fidelidad ¿verdad? exacto entonces puede dejarse claro desde el principio el soporte económico quien va a poner la economía el varón o la mujer o los dos ¿verdad? qué modelo económico van a utilizar para manejar sus finanzas la compañía si siempre van a cada quien va a andar por su lado siempre van a andar juntos o qué va a pasar ¿verdad? cómo se van a manejar en ese aspecto de compartir el compromiso la tranquilidad si van a vivir ajetreados o tranquilos ¿verdad? la duración la duración 100 años ¿verdad? o 50 o 20 o cómo ¿verdad? cómo va a quedar la relación sexual la creación de una familia si van a tener hijos si van a o a no tener o adoptar el romance si van a ser fríos de lejecitos nada más o cómo se van a tratar también puede quedar estipulado ¿por qué no? si van a tener un hogar y un refugio o van a tener vivir con los padres con los tíos con los hermanos cómo va a ser la posición respetable una unidad económica una unidad social también la imagen protectora una cobertura respetable y la responsabilidad por mencionar algunos algunos puntos en los que se pueden platicar para llegar a un acuerdo aquellos que les sean más importantes pueden quedar plasmados ahora no hay que tenerle miedo a este contrato matrimonial porque muchas veces cuando ya hacemos las cosas por escrito pues como que le sacamos la vuelta ¿no? no al contrario es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en nuestro matrimonio ahora te estarás preguntando bueno y si se llega a un acuerdo ¿se puede cambiar? o sea ¿o va a ser así siempre? no claro que se puede cambiar mira si usted y su cónyuge siempre en cualquier momento pueden llegar a cambiar sustituir o en su caso extremo cancelar su contrato matrimonial original siempre por supuesto que ambos estén de acuerdo en el cambio eso es lo importante puesto que ambos lo hicieron pues ambos tienen que estar de acuerdo en algún cambio a este segundo acuerdo por escrito le denominamos adendum o sea un acuerdo que se presenta para cambiar o cancelar el acuerdo primero de igual manera este debe contar con las firmas de las partes es decir debemos de estar de acuerdo los dos en que vamos a modificar esta situación a lo mejor esto nos sirvió muy bien en su momento pero ahorita es como las leyes en su momento pudieron servir tal y como estaban bueno pero ahora la sociedad cambió todo cambió necesitamos adaptarlas en este caso en el matrimonio sucede lo mismo hay acuerdos que no pueden no pueden ser para siempre es decir funcionaron en su momento y ahora necesitamos actualizarlos por eso este contrato debe tener una cláusula que diga con qué periodicidad se va a estar revisando para que sepamos si por ejemplo decimos sabes que a final de año siempre vamos a revisar nuestro contrato matrimonial ah bueno entonces nos sentamos y revisamos todos los acuerdos que ya tenemos ahí escritos y tomamos decisiones si los mantenemos igual si los modificamos o qué vamos a hacer con ellos o vamos a agregar nuevos acuerdos o durante el mismo año si surgen cosas nuevas pues tú las puedes agregar o las puedes quitar pero siempre tiene que ser de común acuerdo Anet no se vale que uno de los dos por iniciativa propia vaya y modifique y cambie y ponga este acuerdo ya no me gustó así ponga de ese corrector verdad y lo borre no 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 me favorece así mejor lo cambio así no 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 se vale en la noche escondidas bajas ahí y le cambias no 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 se vale realmente debe de hacerse los cambios las correcciones las actualizaciones de común acuerdo que ambos digan sí verdad ahí está la clave sin coacción por eso le llamamos acuerdo así es bueno entonces Joaquín quizás en un inicio esto podría parecer muy abrumador verdad y a veces es la primera impresión que se tiene a veces se piensa eso oye pues es que esto es mucho trabajo no como o sea vamos a hacer un documento o sea vamos a hacer un por escrito sí claro lo vamos a hacer por escrito este la intención mira no no necesariamente en la computadora sería recomendable verdad para que quede más claro pero si no a mano como sea la intención es que estos acuerdos a los que ustedes ya llegaron pues no se pierdan ni se malinterpreten ni estemos después suponiendo cosas sino que queden ahí claritos por escrito mira muy fácil y muchas veces cuando estamos ante el grupo les decimos si estás en un café y vas a llegar a un acuerdo apúntalo en el mantel del café ahí hasta acuerdo y déjalo por escrito en la servilleta pero que quede por escrito verdad porque y lo guardas no lo tiras no lo vayas a dejar ahí en el café lo guardas a lo mejor después lo pasas en limpio a lo mejor nunca lo pasas en limpio pero tienes un acuerdo por escrito y cuando llegue el momento va a servir como que en aquel tiempo platicamos de esta situación y acordamos esto claro verdad pero bueno a lo largo plazo los beneficios de contar con esta formalidad permitirá a los cónyuges tener una mejor y más clara comunicación nada de que dije y no dijiste lo entendí de tal forma lo supuse planear para el futuro con bases sólidas también conocer los límites centrar las discusiones a puntos específicos y sobre todo nos da un digno modelo a seguir por parte para nuestros hijos o sea y este este centrar las discusiones a puntos específicos a veces discutimos por todo y por nada porque nada está claro no sabemos ni de qué estamos discutiendo o empezamos o empezamos con algo y terminamos con cientos verdad de discusiones entonces los acuerdos también cuando tengamos alguna discrepancia disyuntiva sobre un punto específico pues nos vamos al acuerdo en aquel tiempo quiero hablar contigo sobre la cláusula 5 y nada más de eso vamos a hablar y de eso hablamos y nos va a centrar y vamos no nos vamos a dispersar y no vamos a perder el tiempo ahora como conclusión podríamos decir que cuando hables no te alteres no imagines a la mejor situaciones o crees emociones que no están en un diálogo de negociación y acuerdo es necesario que te relajes si tu pareja se está alterando tal vez no es el momento apropiado para negociar ponle pausa a la conversación para retomarla posteriormente si no encuentran el punto de acuerdo debes replantear desde el principio y buscar nuevos caminos preguntándote esto de qué beneficio le trae a la relación y si nos beneficia realmente a los dos si tu respuesta es no tal vez debas desechar la idea y generar una nueva que sea pues alternativa a la mejor en este caso si de bienestar para los dos son preguntas necesarias para que más o menos nos vayan orientando si realmente este acuerdo al que queremos llegar pues es para los dos Anet tengo dudas me gustaría llegar a un acuerdo contigo sobre la tarea a ver qué tarea nos vas a dejar bueno va a ser una tarea bien sencilla pero bien fundamental entonces la tarea va a ser la siguiente dialoga con tu conyugue sobre los las tres principales desacuerdos que tienen en este momento y pongan por escrito los acuerdos que se que se tomen muy bien como ejemplo como ejemplo agarrar los tres primeros trabajarlos nada más tres y esos tres nada más ponerlos por escrito en nuestro contrato sí ah mira pues va a ser como práctica y de ahí si nos gusta pues ya de ahí le vamos le vamos sumando le sumas perfecto pues ahí está mis amigos ese es el tema del día de hoy el acuerdo y contrato matrimonial la propuesta nuestra es decirte que existe este concepto del acuerdo para encontrar esos puntos de coincidencia y después plasmarlos en un documento al que le llamamos contrato matrimonial en donde van a quedar por escrito pues muy bien mis amigos nos vamos pero mira no nos vamos sin antes recordarte que si no tuviste éxito hoy lo tendrás mañana porque mañana mañana comienza la vida hasta luego amigos el programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad término te esperamos la próxima semana con más información importante y enseñanzas de la iglesia en temas familiares gracias por tu sintonía Dios te bendiga es la familia fuerza y unidad el sentimiento de la humanidad gracias por tu sintonía gracias por tu sintonía